Bien, buenas tardes. Bienvenidos al seminario y video de hoy. Nuestra conferencia tiene como título Nanotransfección y terapias celulares para medicina regenerativa por el doctor Daniel Gallego Pérez. El doctor Gallego Pérez es profesor asociado en los departamentos de ingeniería biomédica y cirugía general de Ohio State University. Es el Edgar C. Hendrickson Chair en Ingeniería Biomédica y se desempeña como director del Centro de Nanoterapia Avanzada en el Instituto de Terapia Génica. Además de publicaciones de alto impacto, su línea de investigación ha dado lugar a múltiples solicitudes de propiedad intelectual y patentes otorgadas, varias de las cuales ya han sido licenciadas para la industria. El doctor Gallego Pérez es el inventor principal de la tecnología de nanotransfección de tejidos, TNT, por la que recibió el premio al nuevo innovador del director del NIH para trabajar en el desarrollo de terapias basadas en TNT para el accidente cerebrovascular isquémico y la lesión de los nervios periféricos. Gallego Pérez también recibió financiación piloto a través del programa Catalyst Award del NIDDK para trabajar en el desarrollo de terapias impulsadas por TNT para la diabetes y los trastornos metabólicos. Recientemente fue elegido miembro del Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica en 2024 y recibió el premio al académico distinguido de carrera temprana y el premio a la excelencia en mentoría de investigación de pregrado de Ohio State. Los reconocimientos adicionales incluyen el premio Harrison de la Facultad de la Excelencia en Educación en Ingeniería, el premio al joven innovador en bioingeniería celular y molecular, el premio al alumno distinguido de su alma mater y de la Facultad de Ingeniería de Ohio State, el premio a la innovación en investigación del Instituto de Materiales, el premio Lumli de investigación interdisciplinaria y el premio de investigación Lumli. El doctor Gallego Pérez estudió su pregrado en ingeniería biomédica en un programa conjunto entre la Universidad de Ingeniería de Antioquia y la Universidad CES y obtuvo su doctorado en ingeniería biomédica en Ohio State. Se unió a la facultad de esta universidad de Ohio State en el 2015. Doctor Gallego, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este seminario. Hola, mil gracias por la invitación a vos, Diana, y gracias a todos a ustedes por escucharme. Voy a compartir mis diapositivas. ¿Se ven bien, asumo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias a vos, Diana, por invitarme y a todos los que se hayan unido para escuchar este seminario. Me llamo Daniel, como Diana les acabo de decir, llevo en Ohio State como profesor desde el 2015, pero yo hice mi doctorado y mi postdoctorado acá, entonces llevo aquí casi ya 20 años más o menos en esta universidad. La idea para hoy es tratar de hablarles de una tecnología que desarrollamos en mi laboratorio que se llama nanotransfección tisular o TNT y cómo la hemos usado para diferentes tipos de aplicaciones, pero el enfoque más que todo va a ser en medicina regenerativa. Nunca he hecho esta presentación en español, creo que es de pronto la segunda vez que la hago, no sé. Entonces, tengo más menos 20 diapositivas. Yo espero que acabemos más o menos en 40, 45 minutos para dar tiempo para preguntas. También, obviamente, como se dan cuenta en el título, están en inglés las diapositivas. Yo esperaba hacer cambios de las diapositivas en español, pero mi esposa y yo tuvimos un hijo hace poquito y ha estado un poquitico ocupada la vida, entonces no me dio tiempo de cambiar todo a español. Pero bueno, ustedes, yo sé que entienden inglés y voy a dar mi conferencia en español en todo caso. Bueno, entonces, este es como lo que vamos a cubrir hoy. Vamos a hablar mucho de reprogramación celular. Entonces, voy a pasar unos minutos tratando de explicar este concepto y de qué trata el concepto y sobre todo los dos tipos de reprogramación que se usan más que todo en estas aplicaciones, que es indirecta o directa. Vamos a hablar un poquitico de métodos para reprogramar células o tejidos. Y en este diapositivo voy a aprovechar para introducir la tecnología que desarrollamos nosotros, TNT, que como les dije, traduce a nanotransfección tisular. Y transfección, como para que todos estemos en la misma página, básicamente se refiere a un proceso en el cual se introducen ácidos nucleicos a las células, sea in vitro o en vivo. Y usamos nanotransfección porque usamos, como van a ver, en unos momentos usamos nanotecnología para aumentar este proceso. Entonces, eso es básicamente a lo que a nanotransfección se refiere. Luego les voy a hablar de unos ejemplos de nanotransfección y cómo podemos usarla a nivel local para ejercer o inducir respuestas de manera local que promueven la reparación de tejidos. Y también a nivel más sistémico, como podemos hacer una intervención de nanotransfección en la piel, por ejemplo, pero tener un efecto a nivel sistémico en todo el cuerpo. Y luego, dependiendo de cuánto tiempo tengamos al final, vamos a hablar de nanotransfección más allá de la piel. La idea es que se den cuenta también cómo podemos usar este tipo de conceptos para reparar, en este caso, tejido nervioso. Y vamos a discutir cómo hemos hecho eso, tanto a nivel del sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central, más que todo enfocados en el cerebro. Bueno, entonces, ¿qué es reprogramación? Yo sé que probablemente algunos en la audiencia han escuchado este concepto. Para los que no lo han escuchado, básicamente es un proceso en el cual tratamos de convertir una célula a otro tipo de célula. Entonces, más que todo como alquemia, pero usando células en vez de metales. Yo creo que el concepto o el modelo de reprogramación que de pronto es más familiar para todo el mundo es el de IPSC, que es básicamente Indus Mere Potent Stem Cells, sus iniciales en inglés. Son básicamente células madre embrionarias que son derivadas de tejido adulto. Entonces, básicamente en el 2006, más o menos, Yamanaka, que es un investigador japonés, encontró que si no coge fibroblastos, que tenemos de manera abundante en todo el cuerpo, en la piel hay demasiados fibroblastos, si coges fibroblastos y oyes sobreexpresas cuatro genes específicos. El nombre del gen no es tan importante, pero la abreviación casi siempre son OSKM. Estos son cuatro genes diferentes y cada uno de esos genes codifica para un factor de transcripción. Si se sobreexpresan esos cuatro factores de transcripción en fibroblastos, podemos ver que este fibroblastos se revierta a un estado primordial, embriónico. Básicamente, logrando que el fibroblasto pase de ser una célula adulta a una célula embrionaria que se comporta mucho como una célula madre embrionaria, pero es derivada de tejido adulto, ¿cierto? Y esto obviamente hace que muchos de los dilemas éticos con el uso de células madres embrionarias no sean válidos, porque en este caso estás usando una célula madre embrionaria, pero que se derivó de tejido adulto. El problema es cuando tratas de coger células madres de un embrión como tal para tratar de justificar el uso de esas células en terapias o en otro tipo de estudios. Entonces, el concepto es demasiado simple, ¿cierto? Codes un fibroblasto de la piel, sobreexpresas cuatro genes y eventualmente obtenes IPSC, que son las células que eventualmente se pueden convertir en cualquier otra célula que usenas en el cuerpo. La IPSC puede pasar a ser un fibroblasto o una neurona o una célula endotelial o una célula pancreática, lo que uno quiera, básicamente. El problema con este concepto es que es un proceso demasiado, demasiado lento y demasiado ineficiente. Si por ejemplo, tenés 100 fibroblastos y tratás de convertirlos a IPSC, de los 100 fibroblastos, probablemente nada más 5 a 10 se van a convertir de manera exitosa a una IPSC, ¿cierto? Entonces, y es un proceso que demora de semanas a meses, definiendo si estás usando células de ratón, por ejemplo, o células de humano. Y una vez llegas a este punto, es obviamente las IPSC pueden expandirse de manera indefinida. Entonces, puede que solamente obtengamos 5 IPSC, pero a través de métodos de expansión, logramos obtener otra vez millones. Pero obviamente, al llegar de 5 a millones puede tomar también semanas a meses, ¿cierto? Entonces, es un proceso muy ineficiente y también muy lento. Fuera de eso, obviamente, la IPSC no es como el producto final, típicamente. La IPSC es un producto intermedio y eventualmente la idea es que uno coja esa IPSC y la someta a un proceso de diferenciación para luego obtener la célula de interés. Si, por ejemplo, el interés era generar neuronas para reparar tejido nervioso dañado. Entonces, después de llegar acá, toca luego diferenciar la IPSC para que llegue a ser una neurona. Que, de nuevo, es un proceso que puede tomar semanas o meses. Entonces, si el objetivo es llegar a una neurona a partir de un fibroblasto, si te vas por esa ruta de IPSC, que es lo que llamamos la ruta indirecta, puede demorarse meses. Típicamente, es un proceso muy, muy ineficiente. Y aunque hemos aprendido demasiado este modelo de IPSC a el hecho de que toma tanto tiempo y que es tan eficiente, ha forzado a que muchos grupos, incluyendo nuestro grupo, empiecen a considerar métodos de reprogramación directa. ¿Y qué me refiero con eso? Básicamente, es como convertir una célula, por ejemplo, de un fibroblasto directamente a una neurona sin tener que pasar por esta etapa de IPSC. Eso es lo que conocemos como reprogramación directa. Entonces, por ejemplo, hace muchos años un grupo en Stanford encontró que si coges fibroblastos de la piel y sobreexpresas esos tres genes ASL1, BRN2 y MYT1L, puedes convertir un fibroblasto a una neurona. Nosotros hace unos años publicamos también un artículo mostrando que si cogemos un fibroblasto, sobreexpresamos esos tres genes, ETB2, FOXE2 y FLI1, que de ahora en adelante normalmente lo voy a abreviar como EFF. Podemos pasar de un fibroblasto directamente a una célula endotelial en días. Entonces, básicamente, empezamos acá al día 1 y al día 7 obtenemos células endoteliales. Entonces, es un proceso que es mucho más rápido y mucho más eficiente comparado con las IPSC. Entonces, ha emergido como una alternativa a este modelo de IPSC y ha sido demasiado exitoso en muchos modelos de reprogramación. Y eso es básicamente en lo que me voy a enfocar más que todo en cómo coger fibroblastos o células de la piel y hacerlos que se conviertan en otro tipo de células para generar terapias para diferentes tipos de condiciones. Bueno, entonces, hay como dos partes para el problema. Una es qué tipo de factores puede sobreexpresar para poder generar qué tipo de células, ¿cierto? Y eso es un área gigante en la que la gente puede pasar toda su vida y toda su carrera investigando. Fuera de eso, hay otra barrera también. Obviamente, si queremos sobreexpresar estos genes en células, toca meterlos a las células de alguna forma. Y hay un campo entero solamente enfocado en cómo hacer entrega de material a las células, ¿cierto? Entonces, también podemos pasar toda nuestra carrera académica o científica tratando de desarrollar terapias mucho o métodos más eficientes para entregar cargo a las células. Entonces, cuando se trata de reprogramación, la mayoría de veces se trata de transfectar una célula para poder que la célula sobreexprese los genes de interés para que produzca la proteína de interés para que la célula eventualmente se convierta en una célula diferente. Hasta ahora, históricamente, lo que más se ha usado para algo como esto son los vectores virales, ¿cierto? Y los virus han tenido billones de años de evolución para poder perfeccionar el método a través del cual ellos cogen una célula, le inyectan material genético y hacen que la célula produzca proteínas para que el virus se pueda expandir, ¿cierto? En investigación y también en ciertas aplicaciones clínicas cogemos virus modificados y podemos usar esos virus para entregar material genético a las células para que la célula exprese ciertas proteínas de interés y se ha usado mucho en reprogramación celular. El problema con virus es, por ejemplo, sobre todo si la aplicación es en vivo, es que el virus puede ser reconocido por el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, si tenemos una aplicación en la que queremos generar vasos sanguíneos porque el paciente tiene un tejido que está isquémico, requiere a perfusión sanguínea. Entonces, usamos un virus, por ejemplo, para generar endotelio a través de reprogramación celular. Si acertamos a la dosis, perfecto, de pronto todo funciona muy bien. Pero si no acertamos a la dosis e intentamos volver a darle otra dosis de virus al paciente para poder generar más vasos sanguíneos, ahí puede ser un problema gigante. Y es porque con la primera vez que el paciente se expone al virus, el paciente va a generar anticuerpos. Entonces, cuando se trata de hacer una segunda o tercera dosis, el paciente va a responder a esos virus. Y eso puede causar dos cosas. Una, que puede que el virus simplemente no funcione y obviamente es plata perdida. O dos, que el sistema inmune genere una respuesta muy adversa que puede, de hecho, afectar la vida del paciente. Entonces, por las limitantes, aunque han sido demasiado exitosos y hemos aprendido demasiado de los virus, por esas limitantes, muchos grupos han intentado enfocarse en métodos de entrega que son no virales, donde no se usa un virus para poder hacer entrega de higienes a las células. Y aquí, en esta diapositiva, hay un resumen básicamente de las tecnologías más prominentes. Obviamente, yo creo que mucha gente en la audiencia probablemente está familiarizada con las nanopartículas, sobre todo, recientemente con las vacunas de COVID que se usaron a nanopartículas lípidas para poder hacer entrega de RNA mensajero. Para la vacuna de COVID, entonces se pueden usar nanopartículas, pueden ser de lípidos, pueden ser de polímeros, pueden ser de materiales inorgánicos para hacer entrega de material a la célula. Las células como tal también tienen sus propias partículas y esto es algo que mi laboratorio trabaja también a algo. Y eso se llaman vesículas extracelulares, que son partículas que la célula genera y se pueden cargar con genes de interés y se pueden usar para poder también hacer entrega de material genético a las células. Al otro lado de esta diapositiva, tenemos más o menos, o más que todos los métodos físicos de hacer entrega de material a las células. Y tenemos uno que es muy conocido, que es la microinyección, donde se coge una pipeta que entra directamente al citoplasma, normalmente también entra al núcleo de la célula y se puede hacer inyección directa de material genético a la célula. Es otra que se llama la pistola génica, que simplemente se usa a presión neumática y se usan partículas de oro recubiertas con el gen de interés y se dispara directamente esas partículas a las células para poder que esa partícula entre recubierta con el gen de interés a la célula. Hay ultrasonido, hay campos eléctricos y lo que hacemos en mi laboratorio es más que todo una combinación de campos eléctricos que se reconoce como electroeporación con nanotecnología, donde usamos nanocanales para poder hacer que esta electroeporación sea mucho más eficiente. Entonces, unos años atrás, en el 2017, nosotros publicamos una tecnología que se llama Tissue Nanotransfection, nanotransfección tisular o TNT, por las siglas en inglés, y básicamente este soy yo recién empezando mi laboratorio en el 2017, fue Tomás Zapoto, esta persona acá atrás es mi esposa, de hecho Natalia, ella también se graduó conmigo en la Escuela de Ingenieros en el CES y este es Alec, este fue mi primer asistente de investigación y aquí estoy yo demostrando cómo eventualmente se usaría este tipo de tecnología en un humano, obviamente yo no transfecté a Alec porque no estamos aprobados para hacer esto de manera clínica todavía, pero básicamente lo que tenemos en el brazo de Alec en este momento es un chip de silicio y el silicio obviamente se ha utilizado para fabricar computadores y muchas cosas y si hiciéramos un zoom in en esa locación, lo que de hecho tenemos es básicamente un arreglo de nanocanales que son conductos muy pequeños, hechos de silicio, con que hacen interfase directa con las células de la piel y esto aquí esta bolita es básicamente una célula de la piel, pues tenemos el nanocanal que está en el chip de silicio, ese nanocanal se puede cargar con el material de interés, en este caso como vamos a hablar de reprogramación celular, son genes que inducen reprogramación celular y lo que hacemos es nosotros aplicamos un campo eléctrico a través del nanocanal, entonces el campo eléctrico lo que hace es crea una entrada directa a la célula que es del tamaño del nanocanal y este nanocanal es más o menos 400 a 500 nanómetros en diámetro, es un área muy pequeña comparada con el tamaño de la célula, o sea que el efecto en la célula, en la membrana celular es demasiado pequeño, o sea que es una metodología muy benigna y como el DNA que usamos también está cargado, el ADN, perdón, que usamos también está cargado, tiene una carga negativa, entonces usamos electroforesis para poder empujar ese ADN directo hacia la célula, ¿cierto? Entonces es un método de entrega que es activa porque usamos campos eléctricos para dirigir como el ADN se mueve del nanocanal hacia el interior de la célula y esto es más o menos como se vería el proceso de nanotransfección si estuviéramos mirando esto directamente en una célula, entonces aquí antes de que ponga el vídeo aquí abajo tenemos una célula que en este momento no es visible, acá tenemos ácidos nucleicos marcados en rojo y aquí donde está esta flecha apuntando hay básicamente un nanocanal que tampoco es visible en este momento, pues cuando aplicamos un campo eléctrico a través de este sistema lo que hacemos es que ese DNA que está arriba, ese ADN que está arriba va a ser empujado hacia dentro de la célula y aquí empezamos a ver la célula convertirse en roja porque obviamente está tomando parte de ese material genético que está cargado y marcado de rojo que está aquí arriba. Entonces básicamente cuando nosotros hacemos este proceso en la piel para producir otros tejidos, somos la piel como un bioreactor para producir diferentes tipos de tejidos, por ejemplo puede ser neuronas o tejido vascular o tejido adiposo para poder usarlo en diferentes tipos de terapias. Algo que es importante resaltar en este caso es que este proceso nada más dura más o menos 100 milisegundos, el proceso de nanotransfección básicamente son 10 pulsos, cada pulso de 10 milisegundos, entonces en un par de segundos estamos ya acabando con el proceso y se puede aplicar en la piel obviamente porque es lo más accesible que tenemos pero también se puede aplicar en tejidos que sean accesibles de manera quirúrgica y lo más importante es que usamos DNA, simplemente no usamos ningún vector viral, entonces esto ayuda que podamos hacer de pronto más de una sola intervención sin que tengamos el problema de que el sistema inmune reconozca el virus y luego ponga en peligro la vida del paciente. Entonces como les dije, esto se puede usar de muchas maneras, se puede usar de manera a nivel local usando TNT en la piel para inducir a neuronas por ejemplo a nivel local para diferentes aplicaciones o tejido vascular a nivel local para diferentes aplicaciones y aquí está un par de ejemplos como les dije en la segunda diapositiva si no coge un fibroelasto, sobreexpresa estos tres genes ASL1, BRN2 y MYT1L uno puede inducir la conversión del fibroelasto a una neurona, entonces eso lo hicimos directamente en la piel con TNT, inicialmente medimos la expresión génica en la piel para ver los tres genes de interés si se estaban expresando o no y para poder comparar usamos electroporación normal la sigla en inglés es Bulk Electroporation o BEP y en electroporación normal lo que hacemos es inyectamos los genes de interés al tejido luego cogemos un par de electrodos y básicamente hacemos un sándwich del tejido con los electrodos y aplicamos un campo eléctrico, entonces lo que estamos viendo acá es la expresión génica de estos tres genes de interés con relación a electroporación, a Bulk Electroporation y como podemos darnos cuenta en este caso con TNT logramos un nivel de expresión que es 50 a 250 veces más alto comparado con electroporación normal o sea que el método de entrega a través de anonocanales hace que la expresión de los genes sea mucho más fuerte comparado con el método de electroporación cuando hacemos histología del tejido para poder ver si, o sea aquí obviamente confirmamos que los genes se sobreexpresaron pero todavía no sabemos si el tejido se convirtió a neurona para eso toca hacer algo que es histología, entonces cogimos el tejido de estos ratones esto lo hicimos en ratones a propósito y evaluamos la expresión de marcadores de neuronas entonces aquí tenemos un marcador claro que es ATUJ1 que es un marcador de neuronas GFP que es una proteína reportera que usamos para poder identificar células de la epidermis y DAPI que es básicamente un marcador del núcleo de las células y aquí tenemos la piel control, este caso se hizo TNT también en la piel pero en vez de usar estos tres factores que se abrevian como ABM usamos simplemente plásmidos que estaban vacíos entonces no esperamos que la piel tenga ningún tipo de respuesta y si miran la histología con detalle vemos alguna señal roja obviamente estos son neuronas o tejido nervioso en la piel que obviamente lo tenemos porque la piel tiene terminaciones ascensoriales y tenemos algo de GFP indicando que hay algunas células de la epidermis presentes en este caso y tenemos DAPI obviamente que es células a núcleos de células en la piel entonces no hay mucha sorpresa en el control, es básicamente lo que esperábamos cuando miramos la histología de la piel transfectada con TNT y estos tres genes ABM encontramos mucha más señal roja, mucho más TUJ1 y es básicamente indicando que tenemos formación de neuronas que antes no existían en ese pedazo de piel formamos neuronas nuevas en la piel y lo más importante obviamente una neurona en aislamiento probablemente no es demasiado útil las neuronas se tienen que comunicar entre ellas a través de potenciales de acción para poder ejercer su función entonces también hicimos una evaluación eléctrica de la actividad eléctrica de la piel y insertamos unos electrodos y aquí tenemos por ejemplo la piel control los cuadraditos azules vemos que la piel control es demasiado estable con el tiempo no tenemos ningún tipo de actividad eléctrica en la piel control que es lo que esperamos obviamente hay terminaciones nerviosas pero no son muy activas a no ser que sean estimuladas de manera sensorial la piel que fue transfectada con TNT y estos tres genes empezamos a ver un montón de actividad estos son los triangulitos rojos y todo este montón de picos que encontramos aquí son básicamente representando potenciales de acción que las neuronas están usando para comunicarse entre ellas entonces esto de nuevo es un ejemplo en el que podemos usar TNT en un parche de piel para generar neuronas para diferentes tipos de aplicaciones y hoy no voy a hablar de ellas pero puedo responder preguntas al respecto al final otro ejemplo de una intervención a manera local pero es un poquitico mucho más dispersa que la anterior es el uso de TNT para poder inducir a la formación de vasos sanguíneos como les dije también en la diapositiva número 2 en mi grupo encontramos que si sobreexpresamos estos tres genes ETB2, FOXE2 y FLI1 o la abreviación va a ser EFF podemos convertir un fibrolasto a una célula endotelial ¿cierto? entonces obviamente cuando hacemos histología de la piel encontramos a PICAM1 que es un marcador endotelial y BWF que es otro marcador endotelial obviamente la piel va a tener vasos sanguíneos ¿cierto? entonces vamos a encontrar que hay señal verde y señal roja en la piel y también el DAPI que serían los núcleos de la célula a la piel que fue transfectada con EFF obviamente encontramos mucho más señal verde y más señal roja indicando obviamente que tenemos formación de nuevos vasos sanguíneos a nivel local y esto se puso de muchas maneras de muchas maneras ¿cierto? para poder por ejemplo inducir a la percusión endotelial que sea isquémico un ejemplo que nosotros tratamos de explorar en este caso sería el pie isquémico y esto es un fenómeno muy común en gente con diabetes en este caso cogimos ratones y lo que hicimos fue remover un fragmento de la arteria femoral y cuando uno remueve la arteria femoral en un ratón lo que hace es cortar básicamente la oxigenación y el supply de sangre a ese pie entonces aquí obviamente encontramos cuando remueve la arteria femoral esto es un scan vascular del tejido encontramos muy poca actividad vascular a partir de este punto para abajo obviamente porque ya no hay una arteria femoral ya no hay sangre que está fluyendo hacia esa pierna de ese ratón entonces el objetivo de nosotros era bueno induzcamos un nivel de isquemia muy agresivo en estas piernas de estos ratones y luego intentamos usar TNT para generar vasos sanguíneos a través de la piel y ver si esos vasos sanguíneos pueden eventualmente volver a proveer sangre a la pierna y prevenir que haya necrosis del tejido obviamente cuando no hay un sangre presente en el tejido eventualmente el tejido va a morir y se va a necrosar entonces obviamente cuando tenemos una pierna control donde hicimos solamente la intervención y removimos la arteria femoral hicimos un TNT con plasmias que estaban vacíos o sea que no hay formación de voces sanguíneos eventualmente esa pierna de ese ratón se va a perder y esto es una foto de cómo se ven esas piernas eventualmente son más o menos dos o tres semanas después de que hicimos la remoción de la arteria femoral estos piernas como ustedes pueden ver se necrosan de manera muy severa y eventualmente esos ratones de hecho se comen su propia pierna porque es tejido que es muerto para ellos y les está estorbando cuando hacemos la misma intervención removemos la arteria femoral luego volvemos a cerrar la piel de esos ratones luego aplicamos TNT directamente en la piel aquí vemos en este scan vascular que empezamos a generar nuevos vasos sanguíneos entonces estos triangulitos están básicamente apuntando a nuevos vasos sanguíneos están emergiendo a partir de la piel que fue tratada con TNT donde se cogieron los fibrolases y se forzaron a convertirse en células endoteliales lo que forzó la producción de nuevos vasos sanguíneos y eventualmente esa pierna fue reperfundida completamente o sea aquí podemos ver que obviamente vuelve el flujo sanguíneo directamente a esa pierna y esas piernas tratadas con EFF y TNT obviamente no se necrosan aquí podemos ver una pierna tratada con EFF y TNT y encontramos es una pierna que se ve mucho más sana comparado con este otro caso si pueden ver aquí en el dedo de este ratoncito vemos un poquitico de necrosis pasando pero es una necrosis mínima comparada con la necrosis que podemos obtener si no hacemos ningún tipo de tratamiento en nuestros ratones entonces ese es otro ejemplo donde cogemos TNT y forzamos la reprogramación de células a manera local para en este caso reperfundir tejidos que son isquémicos y prevenir necrosis ahora TNT obviamente es una herramienta para hacer entrega de diferentes tipos de cargo nos enfocamos mucho en ácidos nucleicos pero no tiene que ser ácidos nucleicos el objetivo del seminario es mostrarles aplicaciones de medicina regenerativa pero obviamente no estamos limitados a medicina regenerativa un ejemplo de eso está mostrado aquí abajo que no voy a tener tiempo de discutir hoy donde usamos TNT para también tratar tumores en este caso fue una colaboración con Bill Carson que está aquí en Ohio State y fue un trabajo que fue inicialmente liderado por una estudiante de doctorado Mía Silvia que de hecho es egresada de la Javeriana y ahora es liderado por una postdoc en mi laboratorio ANA que se graduó también de la Escuela de Ingenieros y del CES en Antioquia básicamente lo que hicimos en este caso es coger el TNT y lo que hicimos fue entrega de material genético a la epidermis de la piel y la idea que hicimos en este caso era tratar tumores de mama entonces el tumor de mama obviamente está por debajo de la piel pero el objetivo en este caso era usar TNT para que la piel produjera vesículas extracelulares que estuvieran cargadas con el cargo que hicimos a entrega a través de TNT entonces el TNT se usó para meter genes a las células de la piel que eran anticarcinogénicos esos genes fueron empaquetados en vesículas extracelulares que luego eventualmente fueron a tratar el tumor como nos podemos dar cuenta acá cuando tenemos tumores tratados con TNT control el tumor continúa creciendo sobre el tiempo pero los tumores tratados o la piel tratada con TNT de tratamiento los tumores no crecen entonces esto simplemente para darles una idea de que el TNT no solamente se remitó para reparar o regenerar tejidos sino también puede ser utilizado como una terapia anticarcinogénica este otro ejemplo es esto si lo voy a explicar en este momento y como les dije muchas veces usamos TNT a manera local para poder ejercer cambios a manera local pero también podemos usar TNT a veces para que un parche de piel determine cómo el cuerpo entero se comporta y esto lo vamos a discutir ya en las próximas diapositivas entonces haciendo un cambio más o menos de tema creo que en la audiencia obviamente no es necesidad explicar la diabetes tipo 2 y la obesidad son un problema de salud mundial obviamente hay una industria de billones de dólares tratando de promover productos que eventualmente ayudan a las personas a perder peso a tener una salud cardiometabólica mucho más óptima pero todavía no se han encontrado una que sea 100% efectivo algo que el campo científico sobre todo ha sabido por mucho tiempo y es que hay dos tipos de grasa ¿cierto? y espero que alguien de la audiencia pues pueda de pronto entender esto hay grasa blanca que puede ser beneficiosa hasta cierto punto tiene una función fisiológica pero en exceso puede ser mala si acumulamos demasiada grasa blanca eventualmente podemos tener problemas cardiometabólicos y también hay una grasa que se llama a grasa café o BAT o Brannadipostition y esta grasa café es el tipo de grasa que de hecho te puede ayudar a perder peso es un tipo de grasa que tiene una actividad termogénica y una actividad endocrina que el objetivo final es controlar la cantidad de lípidos y de azúcares en la sangre y eventualmente un paciente podría potencialmente perder peso y tener una actividad cardiometabólica mucho más óptima si tuviera una grasa café en exceso y activa y como les dije la grasa café pues obviamente tiene una función termogénica que es impulsada por estos dos tipos de proteínas UCP1 y PRDM16 y esta función termogénica básicamente ayuda a regular los lípidos y los azúcares en la sangre pero también se han dado cuenta que la grasa también funciona como un órgano endocrino y produce ciertos químicos que vamos a discutir en la próxima diapositiva tiene un efecto a nivel sistémico bueno entonces básicamente se ha establecido que la grasa café es beneficiosa para los humanos el problema más grande es que en humanos no hay casi depósitos de grasa café cuando nacemos como bebés tenemos depósitos de grasa café pero a medida que envejecemos nos vamos perdiendo y no son ausentes completamente los adultos han encontrado todavía depósitos de grasa café en la espina dorsal pero son muy poquitos y no son tan activos entonces el campo como tal ha estado tratando de buscar formas de hacer dos cosas o incrementar la cantidad de grasa café en humanos o incrementar su actividad o las dos básicamente a la vez para poder que podamos eventualmente controlar nosotros mismos nuestra función cardiometabólica a través de nuestra propia grasa café entonces ese es como el objetivo a largo plazo del campo yo estuve dando una charla aquí en un instituto en Ohio State mostrando cómo usamos TNT para reprogramar la piel la grasa café y Christine Stann porque es una colaboradora mía en este momento vi la charla y se acercó para tratar de ver cómo podíamos colaborar entonces como les dije la grasa café tiene dos funciones una que es termogénica que es la que es más conocida y una que es endocrina y básicamente lo que sabemos hasta ahorita es que la grasa café produce químicos que se llaman lipoquinas que son péptidos perdón lípidos muy pequeños que tienen función de hormona o sea estos lípidos que la grasa como tal produce tienen efecto en el hígado en el músculo en muchos órganos en el cuerpo y el efecto general es promover una actividad cardiometabólica óptima entonces hay muchos tipos de estas lipoquinas Christine más que todo se enfoca en esta 12-13 Dijon a que me voy a referir a esta como la lipoquina de ahora en adelante y esta lipoquina como tal lo que Christine en su investigación ha encontrado es que cuando la gente hace ejercicio esta lipoquina aumenta cuando la lipoquina aumenta obviamente las personas muestran incremento en actividad cardiometabólica de manera óptima entonces Christine se acercó y me dijo bueno que tal si usamos su tecnología TNT para inyectar la lipoquina a la piel para ver si de pronto podemos ver que los pacientes eventualmente tengan una actividad cardiometabólica óptima y yo le dije ¿por qué no la inyectamos en una jeringa con una aguja normal? y yo le dije no, cuando la inyectamos en una aguja normal la lipoquina es metabolizada por el cuerpo muy rápido y entonces nunca obtenemos tiempo de inducir un efecto significativo en este caso pues en ratones yo le dije Christine no creo que TNT te vaya a resolver ese problema entonces le dije Christine ¿qué tal si cogemos y miramos cómo se produce esta lipoquina? ¿qué genes son importantes en la producción de la lipoquina? ¿y qué tal usamos TNT para sobreexpresar esos genes para ver si de pronto el cuerpo como tal puede inducir la producción de la lipoquina? Christine dijo bueno, listo hay cuatro enzimas muy importantes EPHX1, 2, 3 y 4 pero las más importantes son EPHX1 y 2 entonces cogemos su tecnología TNT compremos plásmidos que producen esas dos enzimas y luego los transfectamos en la piel y vemos si de pronto la piel puede producir la lipoquina como tal y yo muy escéptico dije bueno hagámoslo esto nunca va a funcionar pero bueno, intentemos a ver qué tal nos sale el experimento esto fue un estudio liderado por un estudiante doctorado en mi laboratorio que ahorita está haciendo un postdoc en la Universidad de Northwestern entonces el objetivo como les dije es coger TNT sobrefresar estos dos genes EPHX1 y 2 para que la piel como tal produzca estas dos enzimas y eventualmente idealmente produzca la lipoquina de interés ¿cierto? entonces en este caso no estamos convirtiendo la piel a tejido adiposo café sino que estamos cogiendo la piel la estamos forzando a comportarse como si fuera tejido adiposo café pero sin que se convierta a tejido adiposo café entonces el laboratorio de Cristian cogiendo ratones los tuvo en una dieta alta en grasa por 6 semanas y luego nosotros empezamos a hacerles TNT directamente a la piel de esos ratones en un parche de piel de esos ratones una vez a la semana y como les dije el TNT se demora más o menos un par de segundos por ratón entonces es un proceso que se puede repetir de manera indefinida y muy fácil porque no requiere mucho tiempo entonces yo estaba muy escéptico pero luego Cristian me demostró que yo estaba equivocado cuando a Cristian cogía esos ratones después de haberles hecho 6 semanas de TNT le sacaron la cena a los ratones obviamente y Cristian evaluó la presencia de la lipoquina y encontramos que obviamente tenemos un TNT que es el TNT control básicamente no esperábamos que la lipoquina aumentara teníamos el TNT donde usamos las enzimas CPH HX1 y 2 y vemos que la lipoquina aumentó significativamente en la sangre que es algo que no se había podido lograr antes y luego condizamos TNT con otra proteína que también es clave para el tejido adiposo café pero no esperábamos que aumentara la lipoquina obviamente vimos que no hay ningún efecto en la lipoquina entonces ¿qué aprendimos de esto? que si cogemos TNT sobrepesamos dos enzimas logramos que el cuerpo como tal produzca la lipoquina a partir de la piel entonces como les dije normalmente cuando uno hace ejercicio la lipoquina aumenta este TNT está actuando como un parche de ejercicio donde no hay que hacer ejercicio simplemente hacer una intervención de TNT en la piel para que la piel como tal produzca los químicos que se producen normalmente cuando uno hace ejercicio lo más importante en este caso también puede ver como la proteína de la lipoquina tuvo un efecto positivo en el control del peso tenemos ratones tratados con el TNT obviamente a medida que las semanas pasan estos ratones en una dieta alta en grasa ganan mucho peso como pueden ver en esta gráfica los ratones tratados con la proteína UCP1 donde no esperamos que la lipoquina aumentara ganaron peso menos un poquitico menos que los sham pero también ganaron peso y los ratones tratados con las dos enzimas de interés PHX1 y 2 ganaron mucho menos peso comparado con los controles entonces obviamente estamos como les dije induciendo el efecto de ejercicio a través de la piel pero sin ejercitar los ratones más allá de la composición o de la cantidad de peso que los ratones ganaron algo muy importante ver también fue la salud del hígado obviamente una dieta alta en grasa va a llevar a que se produzca hígado graso y esto es lo que observamos en este caso los ratones que fueron transfectados con los sham o con los controles a generar un montón de depósitos de grasa en el hígado como pueden ver en este caso los ratones tratados con el TNT PHX1 y 2 no generan hígado graso entonces obviamente esos ratones tuvieron una salud cardiometabólica mucho más óptima ¿cierto? y como les reitero esto fue generado a partir de un parche de piel o sea se hizo TNT a nivel local pero ese TNT lo que indujo fue la producción de una de una de una lipoquina y esa lipoquina tiene función endocrina obviamente puede tener efecto a nivel sistémico eso fue lo que vimos en este caso afuera de de la los beneficios que vimos a nivel metabólico también encontramos que a nivel cardíaco habíamos mejorado la función diastólica y sistólica entonces obviamente tuvimos un impacto mucho más significativo con este TNT que fue hecho a manera local en la piel entonces para hacer un resumen hasta ahora obviamente podemos usar TNT para generar función adipogénica a través de la piel esta función adipogénica a través de la piel puede llevar obviamente a mejoras en la salud cardiometabólica en estos ratones y obviamente tiene como un efecto de parche de ejercicio el TNT se hizo de manera localizada en la piel pero el efecto fue sistémico como les dije porque estamos induciendo la producción de una hormona y esto es algo que no les mostré hoy pero hemos hecho estudios en ratones embarazados y encontramos que cuando hacemos una intervención en la madre los hijitos que eran de esos ratones salen con también incrementos en salud cardiometabólica bueno ahora quedan vamos a los últimos 10 minutos para hablarles de un último proyecto como les dije también usamos nanotransfección o reprogramación para inducir la generación de tejido vascular eso lo hicimos en la piel como les di el ejemplo del pie isquémico también los hemos hecho a nivel de tejido nervioso esto fue un estudio que fue inicialmente liderado por Jordan que fue un estudiante doctorado en mi laboratorio que ahora es su postdoc en Stanford en colaboración con Amy y con Dave Arnold y ahora es liderado por mi postdoc Ana con fondos del departamento de defensa y en este caso obviamente estamos tratando de estudiar como el TNT y la inducción de vasos sanguíneos puede mejorar la reparación de tejido nervioso y básicamente para hacer una historia cortica lo que sabemos hasta ahora es que cuando se producen vasos sanguíneos esos vasos sanguíneos generan factores neurotróficos que fomentan el crecimiento de tejido nervioso y también pasa al revés si inducen el crecimiento de tejido nervioso este tejido nervioso genera factores angiogénicos que fomentan el crecimiento de vasos sanguíneos entonces ya ha sabido que hay una relación de sinergia entre estos dos procesos lo que hicimos en este caso fue usar TNT con EFF para inducir la producción de vasos sanguíneos en el tejido nervioso dañado esos vasos sanguíneos básicamente crecen y sirven como un andamio para que el tejido nervioso crezca y se repare de manera mucho más efectiva esto es algo que hemos explorado de manera extensiva a nivel del tejido periférico pero el enfoque hoy va a ser más que todo lo que hemos hecho en el cerebro entonces básicamente yo sé que se nos está acabando el tiempo lo que hicimos en este caso fue tratar de ver si podemos usar este concepto de reprogramación celular inducir vasos sanguíneos para reparar tejido nervioso dañado y en este caso en el cerebro entonces nos enfocamos mucho en derrames cerebrales de manera isquémica de tipo isquémico y básicamente hay dos tipos de derrames cerebrales uno hemorrágico y uno isquémico el más común es el derrame cerebral de manera isquémica esto normalmente pasa porque hay un bloqueo en un vaso sanguíneo que va al cerebro y ese bloqueo causa que la sangre obviamente no llegue al cerebro y el cerebro va a morir en esa parte va a haber mucha deficiencia celular a nivel de neuronas a nivel de glía a nivel de endotelio y obviamente esto puede causar un montón de problemas parálisis la gente puede perder la visión puede tener problemas de habla puede tener problemas de movilidad y en muchos casos puede causar la muerte en más o menos 42% de los casos puede causar la muerte entonces el problema es que hasta ahora no hay ningún tipo de terapia para ese tipo de derrames cerebrales ¿cierto? cuando un paciente se presenta a la clínica con un derrame cerebral lo máximo que pueden hacer es usar una trombectomía para romper el coágulo sanguíneo típicamente que se está bloqueando el flujo sanguíneo del cerebro pero cuando ya hay daño en el cerebro no hay ningún tipo de terapia aprobada que permita reversar ese daño en el cerebro ¿cierto? entonces lo máximo que hacen es tratar de prevenir que el daño se haga mucho más fuerte pero como reversarlo no hay nada para hacer en este momento entonces tuvimos una idea relativamente lo que la idea es bueno eventualmente si un paciente llega a un hospital con un derrame cerebral de manera isquémica que ya es muy tarde para intervenir va a tener daño cerebral ¿qué podemos hacer? entonces eventualmente quisiéramos escoger células de la piel de ese paciente a transectarlas con nuestra tecnología para que eventualmente se conviertan en células endotereales que producen vasos sanguíneos en el cerebro que eventualmente van a ayudar a reparar el daño en el tejido cerebral esto fue una colaboración que hicimos con el laboratorio de mi esposa Natalia con Dave Arnold y con Shai Nimji que es un erocirujano este estudio fue liderado por Luke Lemmerman que un estudiante doctorado en mi laboratorio ahora trabaja en industria y básicamente lo que hicimos en este caso fue crear una oclusión en ratones que producía un derrame cerebral en el hemisferio derecho de estos ratones seis días después de la oclusión usamos nanotransfección para coger células de la piel de los ratones transfectarlas con el cóctel de EFF y luego inyectamos esas células en el cerebro de esos ratones un día después de transfectarlas justo sobre la corteza del cerebro del hemisferio impactado ¿qué vimos en este caso? cuando hicimos algo como eso lo que encontramos es que cuando tenemos células transfectadas con los tres A factores EFF encontramos que la percusión sanguínea en el cerebro incrementa ¿cierto? el cerebro tiene un déficit de percusión porque hubo un derrame cerebral pero ese déficit de percusión lo podemos nosotros sobrepasar usando estas células que estaban tratadas con EFF y esto es simplemente de manera cualitativa vemos mucho más rojo en este caso que indica que obviamente hay más percusión sanguínea de manera cuantitativa encontramos que en el hemisferio afectado por el derrame a medida que inyectábamos más células causábamos mucho más percusión incrementa la percusión que es lo que esperábamos cuando usábamos células controles el número de células que inyectábamos no importaba porque nunca había ningún efecto en la percusión algo que encontramos muy interesante fue que aunque las células las depositamos en el hemisferio impactado por el derrame cerebral encontramos que en el hemisferio contralateral o sea al otro lado del cerebro también hubo un beneficio entonces en este caso por ejemplo cuando inyectamos células en el hemisferio afectado por el derrame el hemisferio contralateral también mostró un incremento en la percusión a medida que inyectábamos más células que fue ausente cuando inyectábamos células controles cuando hicimos histología encontramos obviamente que a medida Mose de 31 que es igual que a PECAM 1 encontramos un incremento en la cantidad de tejido vascular dentro del cerebro de esos ratones que también pasó tanto en el en el cerebro en el hemisferio impactado por el derrame como en el hemisferio contralateral como podemos ver en estas cuantificaciones aquí entonces hubo un efecto bilateral de la terapia aunque solamente intervenimos un solo hemisferio cuando hicimos resonancia magnética obviamente encontramos que el derrame cerebral es significativo dos días después de inducirlo pero a 14 días después o sea 7 días después de haber inyectado las células encontramos que el derrame cerebral es mucho más pequeño en los ratones tratados con las células transfectadas con EFF hubo un porcentaje de recuperación mucho más alto en los cerebros comparado con los cerebros tratados con células control cuando medimos neuronas en este caso basados en el marcador NUEN vemos que el cerebro control tiene unas células positivas para NUEN en la corteza en este caso pero tiene fragmentos grandes de la corteza que es donde no se ve señal de NUEN por ejemplo en este caso aquí vemos solamente señal de DAPI o sea los núcleos de las células en azul la señal de NUEN en roja solamente se ve presente en esta parte de la corteza cuando hacemos la intervención con las células transfectadas con EFF vemos que la cantidad de neuronas presenta en la corteza es mucho más alta vemos que hay señal roja casi que en toda la corteza de estos ratones GFAP es básicamente un marcador de glía que mide qué tanta cicatriz se forma en el cerebro y encontramos en el cerebro de los ratones control obviamente mucha cicatriz que se formó que puede ser detrimental para la recuperación de estos ratones pero los ratones que se trataron con las células transfectadas con EFF muestran mucho menos acumulación de cicatriz entonces obviamente hay un impacto favorable a nivel histológico ahora yo puedo mostrarles a ustedes muchas fotos de histología que se ven muy bonitas mostrando que hay incremento en vasos sanguíneos incremento en neuronas que hay una disminución en la cicatriz pero si no hay ningún efecto tangible en el comportamiento de los ratones no estamos haciendo básicamente nada ¿cierto? no hay ningún beneficio para un paciente eventualmente entonces hay demasiadas formas de medir qué tanto mejoría a nivel de comportamiento se puede lograr después de tener una intervención después de un derrame cerebral hicimos un test se llama el test en campo abierto donde simplemente ponemos ratones en un campo abierto y los dejamos moverse libremente y usamos una cámara para poder ver cómo se mueven y basado en los patrones de movimiento podemos extraer datos para darnos cuenta qué tan efectivo fue el tratamiento entonces vamos a mostrarle dos videos en este caso tenemos un ratón que fue tratado con células control se inyectaron las células pero las células no producían vasos sanguíneos y otro ratón que fue tratado con células tratamiento o sea células transfectadas con EFF células que eventualmente iban a producir vasos sanguíneos dentro del cerebro entonces obviamente el ratón control tiene un derrame cerebral todavía masivo en el cerebro se mueve pero se mueve muy poquito debe tener un dolor de cabeza gigante se puede ver el ratón y obviamente tiene la corteza muy comprometida entonces se mueve muy poquito y de manera muy irregular el ratón que fue tratado con células EFF ustedes van a ver el contraste tan grande acá el ratón se mueve como si no hubiera tenido un derrame cerebral en ningún momento y logramos ver que hay una reparación significativa en la capacidad de movimiento de estos ratones obviamente este es un video algo muy cualitativo a lo que es más importante es la manera cuantitativa que logramos mejorar y cuando miramos varios parámetros obviamente estos parámetros les estoy mostrando unos pocos acá pero la velocidad en la que el ratón se desplazaba la cantidad de tiempo de espacio cubierto por el ratón la cantidad de tiempo que el ratón se movía y la forma en la que el ratón se movía mostró mejoría en los ratones tratados con las células trasfectadas con EFF a un punto en el que parecía que esos ratones no hubieran tenido un derrame cerebral entonces el daño que se causó a través de la isquemia cerebral se reversó de manera muy completa y exitosa cuando usamos estas células cargadas con EFF bueno esto ya es la última diapositiva básicamente para simplemente concluir en este caso encontramos que podemos usar una transfección para generar vasculogénesis obviamente formación de vasos sanguíneos y que eso se puede usar para promover la presión a nivel tejido nervioso periférico o PNS o tejido nervioso central o CNS encontramos obviamente que cuando usamos esas células en derrames cerebrales incrementamos la percusión de los cerebros incrementamos la movilidad de estos ratones y datos que no les puedo mostrar hoy hemos usado también este mismo concepto en modelos de demencia de Alzheimer de enfermedad de Alzheimer en ratones y encontramos que el mismo tratamiento puede incrementar la memoria en estos ratones que tienen demencia bueno quiero usar por lo menos cinco minutos para tomar preguntas de la audiencia los últimos treinta segundos los quiero usar para básicamente agradecer a mi laboratorio porque si no yo no hubiera sido posible hacer ninguno de esos proyectos que hemos conducido en mi laboratorio a gente activa a gente que era parte del laboratorio antes a los que están señalados en negrilla y subrayados son los que construyeron directamente los proyectos que discutí hoy obviamente colaboradores que han sido claves para que sus proyectos puedan avanzar obviamente las agencias de financiación de nuestro laboratorio que nos permiten perseguir ideas locas de vez en cuando y finalmente gracias a ustedes por la atención prestada y aquí estoy para tomar preguntas mil gracias Daniel muchas gracias por tu charla tenemos una pregunta aquí una persona que atendió la charla pregunta consideras que con el uso de esta técnica también se podría llegar a reprogramar células para regeneración de tejido renal y también las células beta del páncreas una pregunta muy interesante las células beta del páncreas es algo que de hecho estamos estudiando en este momento y creemos que es posible obviamente a medida que hemos investigado eso nos hemos dado cuenta que de pronto el objetivo no va a ser tanto generar células beta sino células que se comportan como células beta porque la célula beta es muy muy única del páncreas y solamente sobrevive de manera efectiva dentro del páncreas pero podemos aproximarnos de manera muy significativa a través de estos métodos a una célula que se parece a una célula beta y que nos ayuda a controlar la glicemia entonces por ese lado lo hemos investigado y parece ser posible aunque no es realmente una célula beta sino una célula parecida a una célula beta con respecto al tejido renal nunca lo hemos intentado siempre hemos considerado que es posible pero nunca hemos generado todavía datos para darnos cuenta de si es factible o no es interesante y tenemos colaboradores que trabajan en el departamento de nefrología con los que podríamos de pronto probar esto pero no vamos a tener la oportunidad de hacer pero muy buena la pregunta ok gracias Daniel otra pregunta Iván Vidal pregunta fascinante charla gracias quisiera preguntar si se ha plantado investigación usando TNT en la Estación Espacial Internacional o se visione porque pensando en exploración espacial imagino muy útil aplicaciones posibles en nanobioastronautics si mi laboratorio no lo ha hecho directamente cuando generamos cuando cuando inventamos esa tecnología obviamente eran es un esfuerzo entre varios laboratorios y había otro investigador que trabajaba conmigo que se mudó para otra universidad y yo creo que ellos habían intentado iniciar estudios en la Estación Espacial no he visto nada publicado recientemente no sé si de pronto se los llevaron a cabo pero sé que por lo menos esa persona que colaboraba conmigo ha hecho el intento nosotros hemos también explorado la posibilidad de hacer esto ahorita ustedes están tratando de generar muchos proyectos para poder mandar a explorar en esta estación pero no se ha hecho todavía pero obviamente es un punto muy válido y eventualmente pues para hacer exploración espacial extensiva requerimos generar métodos para reparar tejidos dañados porque no pues no va a ser factible volver a la Tierra para hacer tratados entonces sí es un punto muy válido también gracias Daniel hay otra pregunta María Fernanda Suta pregunta hola Daniel yo quisiera tener más información de las limitaciones que han encontrado acerca de TNT ocurre daño tisular adyacente que se pueda considerar en cualquier tipo de terapia muy interesante la pregunta yo creo que yo sé quién es María Fernanda Suta básicamente hasta ahora no hemos encontrado ningún tipo de efecto negativo la la ventaja del uso de nanocanales es que como expliqué al principio el área de la célula que se impacta es tan pequeña que el efecto negativo de la célula es demasiado mínimo entonces no hemos encontrado un efecto negativo a partir del proceso de transfección como tal ahora dependiendo de lo que le pongamos a las células puede que haya efectos negativos y puedo pensar ciertos casos que de pronto el gen que tratemos de sobreexpresar de pronto sea capturado por una célula que no sea óptima y que esto cause cualquier tipo de efecto secundario pero no lo hemos encontrado hasta ahora entonces como tal la tecnología o la técnica de transfección como tal es muy benigna el cargo que se pone a través de este método puede tener efectos secundarios que se tienen que evaluar o considerar dependiendo de la aplicación gracias mira hay otra pregunta de Luis Enrique Quiroga excelente charla han considerado utilizar estas tecnologías para tratar de curar la parestesia lingual generada por exodoncia de cordales para poder tratar el nervio dentario inferior no nunca lo hemos intentado hacer hemos considerado usar no directamente TNT pero si la reprogramación vasculogénica para reparar tejidos en aplicaciones dentales pero no en este momento no tenemos ninguna colaboración activa con la escuela de dentistería pero creo que sería algo muy interesante probar que estaría abierto a probar a través de colaboraciones mi laboratorio no está equipado para hacer este tipo de estudios pero a manera de colaboración sería muy interesante hacerlo ok Daniel por el momento no tenemos más preguntas queremos agradecerte nuevamente por tu disposición para esta charla por habernos dado esta hora de tu tiempo y por haber respondido también las preguntas y muchísimas gracias a todos los asistentes por haber atendido a esta charla gracias por la administración se cuidan hasta luego hasta luego hasta luego